Definición, no sé si se acuerdan, Sudáfrica 2010, definición por penales, Uruguay gana, ah, seguro, pero bueno, gana Uruguay, ¿y cómo gana? ¿se acuerdan? faltaba el último penal y de repente se arreca la pelota, se arreca la comoda, el menudo, ahora la pelota, mira la cancha, mira el arco, le pega o la pica, le pega o la pica, fábrica de pelota Fernández, pelota chica, pelota grande, que pelota tiene Fernández, acá viene el hincha de Torque, Sebastián, le voy a acomodar la pelota, le pega o la pica, el saludo del amigo Fernández auspiciante en otro espacio, fábrica de zapatos Fernández, zapatos chicos, zapatos grandes, que pelota tiene Fernández, acomoda la pelota y tenemos la duda, le pega o la pica, se acerca, edición, arroba igual, barra, este gol está auspiciado por vinos el Pocho tedesco, el Pocho tedesco te arruina cualquier refresco, golazo de braga, golazo de braga, es que sube certified el nota a nivel de cancha, ¿con quién estamos? Gracias compañeros, estamos con la figura del partido, con el jugador jondita 50 de este partido Perfectamente, me imagino por la tajada que vimos todos, tremenda tajada se mandó este jugador, señoras y señores Estamos ya hablando de Muslera, no señor Luisito Suárez, estamos juntos Luisito Suárez acá, ¿cómo fue esa tajada? Bueno, la verdad que uno está muy contento, porque bueno uno siempre tiene que dejar todo por la selección, y uno siempre trata de dar una mano en ese caso tuve que poner las dos manos porque si no nos clavaban como un zapato y bueno, teníamos que clasificar como así, y bueno yo de una mano me tocó lo de afuera pero por suerte los compañeros dejaron todo para que podamos avanzar en el mundial y estamos todos muy contentos. Muchas gracias Luisito Suárez, pregúntale a Luis ¿de quién se acuerda? Pregúntale ¿De quién se está acordando en este momento Luisito? Bueno, no me puedo olvidar del cuadro que soy hincha del Torque, bueno que chupas jugar también, creo le seguí, claro, supe hacer las inferiores ahí en el troque, bueno uno siempre tiene que mandar un mensaje a los compañeros de que te Torque ganar te Torque perder y bueno, no me puedo olvidar tampoco de todo lo que me apoyaron en los momentos difíciles del cuerpo médico, del cuerpo técnico de mi familia, de mi señora de Luisito Suárez ¡Luisito Suárez, corte de plato! No hay dudas que no nos sacamos hasta que después Cavalli la clavó contra el palco para cerrar este momento un mensaje de una nueva una nueva tradición que vamos a empezar en 1930 el técnico de la selección uruguaya era el técnico de central en 1950 el técnico de la selección uruguaya también era técnico de central ahora un ex técnico de Wander, como no de Peñarol pero que empezó en el Torque es el técnico de la selección uruguaya y nos manda un saludo el maestro Oscar Washington Tabá y la efervescencia del fútbol cada vez es más grande en todo punto de vista incluso a lo social y a lo económico ni que hablar que hay que dar una buena imagen a los niños vaya así si el Torque es un fiel representante de lo que uno opina enseñar que el fútbol es familia el fútbol es un deporte de competencia pero son rivales adentro de la cancha pero sin generar ningún tipo de violencia y no podemos obviar tampoco los colores tanta gloria y bueno le mando un gran saludo un afectuoso saludo todas las expectativas y bueno que les sea el mejor camino sea la recompensa más grande que puedan tener y que se identifiquen con San José como sucede por mucho tiempo más un abrazo